En el Descubrimiento Resort, naturaleza y confort en familia. Actividades deportivas, recreativas, rincón infantil, mini golf, parque acuático infantil, tirolesa, canchas deportivas, restaurante. Todo a un paso del mar. El Descubrimiento Resort. Entra a nuestra web y hace tu reserva. Te esperamos con todas las medidas sanitarias para cuidarnos entre todos. Y un día teníamos que volver. Ya soñada la noche, no. Por suerte cada vez somos más. ¿O qué más? Nos tuvimos que arreglar, maquillar, perfumar. Bueno, me bañé para empezar, ¿no? Cuesta bastante. ¿Viste lo que fue Miguel, el nivel de mujeres de hoy? ¿O qué más? Sentimiento. Me hace sentir bien. La Mujer del Año, una nueva edición en el Hotel Radisson Victoria Plaza. Y acá llegó Free Time. Bueno, bienvenida. Felicitaciones por esta premiación. Y lo decías un poco en tu discurso, ¿no? Lo importante de esta presencia femenina en el periodismo deportivo, que cada vez es más común. Y cuando no sea noticia, eso va a ser lo bueno realmente. Siempre digo lo mismo. Hace muchos años que trabajo en esto porque empecé muy jovencita, pero cuando empecé a trabajar yo tenía 20 años y éramos muy poquitas. Por suerte cada vez somos más. ¿Qué más? Pero igual todavía falta, todavía cuesta bastante. ¿Cuál es la sensación de este reconocimiento, de que haya trabajo en una época también tan difícil, ¿no? Como fue una pandemia por medio. Claro que sí. Bueno, para nosotros los periodistas que trabajamos cubriendo deportes y sobre todo los que trabajamos cubriendo el fútbol, la pandemia estuvo complicada porque estuvimos muchos meses en nuestras casas cuando el fútbol se paró por varios meses, pero por suerte ya volvieron todas las competencias y lo importante es eso, tener trabajo y volver un poquito de a poco a la normalidad. Felicitaciones. Gracias. Gracias por estar acá acompañando. La verdad que está soñada la noche. Nos tuvimos que arreglar, maquillar, perfumar. ¿Cómo hacía tiempo que no hacíamos? ¿Te puse perfume vos? Yo me puse perfume. Bueno, me bañé para empezar, ¿no? ¿O te bañabas para el Zoom? Aconsejaban que te bañes y que te cambies de ropa para no deprimirte. Yo me deprimí entonces. Vaso deprimido. Muchas gracias a Juan Herrera, a toda la producción, por tenerme en cuenta. En el jurado está Raquel Daroello. O sea, hay gente muy grosa, ¿entendés? Entonces te haces el tiempo, eso hay muchos nervios. Y cuando paso, siempre estoy pensando, ay, tienes que agradecer a la mamá. Y a veces me pongo muy nerviosa y digo, o cualquier cosa. Y ahora falta comer, tomar algo y esperar el premio de la Mujer del Año. ¿Quién sabe? ¿Quién será? ¿Vos sabés? No sé, pero el director de este programa va a votar. Así que capaz que yo le puedo sugerir algún nombre. Ah, mirá. Bueno, está, pero yo no aspiro a ser la Mujer del Año. Pero ya con este reconocimiento estoy mega feliz. Mirá lo que sé. Pero mirá esto. ¿Vos podés creer? Es el primer premio que recibo. Es increíble. Muchas gracias. Estoy muy feliz. Muy feliz también de verte a vos, que hace mucho tiempo que no te veía. ¿Cómo terminamos? Me mereco los papelitos, creo. Hoy lo dijiste al principio, volviste a esos nervios del primer evento. Porque, a ver, hubo un parato, una pandemia. No fue algo... No, fue una pandemia y que hoy nos tiene acá donde tuviste que poner los ojos. No solo en lo que ponés habitualmente en un evento, sino que encima había un protocolo para respetar. Lo que eso me imagino que también te conlleva. Sí. La vuelta de volver nuevamente después de muchos meses. Convocar a la gente. Convocar a las premiadas. 30 mundos diferentes. 30 pensamientos. 30 mujeres. Edades diferentes, si lo tenemos acá en la prueba. La vida con 90 y pico de años. Con una juventud que parece de 20 y pico. Y la verdad que un orgullo de poder terviste lo que fue, Miguel, el nivel de mujeres de hoy. Cada año me asombra más. Y nada, este es mi premio y este es mi regalo. Poder homenajear y poder reconocer a este nivel de mujeres. Impresionante. Y bueno, todo. El nivel de marcas, la gente, la convocatoria. Fue mucho pulmón. Mesas de 3, de 4, de 5. Todo lo que fue, como decías tú, el protocolo. Sin brindis al principio. Pero bueno, es el principio. Es el primer evento. Si fuera la noche de la nostalgia, es el primer evento presencial. Este. Que bueno, se demuestra que se pueden hacer bien las cosas, Miguel. Y nada, que sea el puntapié para mucha gente que se anime. Y ojalá que hayan varios eventos para este año. Para poder ir a una buena temporada de verano que la precisamos. Pero más allá de antes, pensemos en octubre, noviembre, diciembre. De muchos eventos. Siempre con protocolo. Siempre con seguridad, responsabilidad. Los plaqueros, especialistas en obras secas. Te esperamos en nuestro nuevo local. Mejor locación y comodidad. Y como siempre, el mejor asesoramiento. Mayor celeridad y distribución. Llegamos a todo el país. Los plaqueros Pando. Con placas, es más fácil. Llegamos a todo el país. 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 Llegamos a todo el país.